Prepárate mi amorcito que hoy tendremos chisme potente y mucha diversión, obvi Le pregunto, toda esa formación académica para entregar semejante porquería, semejante cochinal Que cool, yo haría lo mismo, si en mi colegio hubiese wifi Resumen de Adopt Me Hazme una oferta que no pueda rechazar Oferta jugosita Te lo cambiaré por este hermoso caballito ¿Quiere tradear su caballito por mi Bat Dragon Ultra Mega Legendario? Tendrás el resto cuando yo tenga el brillo No gracias Ya me han estafado lo suficiente para saber que ese después te doy más Es mentira Yo viendo que los obis ya no son de 50 niveles, ahora son de mil para arriba La verdad se están pasando, antes me tardaba una eternidad pasándome los de 50 niveles ultra mega fácil Ahora que los de mil niveles voy a tener nietos y todavía me voy a estar pasando el obis Si no me falo a veces es porque estoy Ocupada, siendo moni, para estar siempre bonita Su pelo, porque tiene uno literalmente Los envidiosos dirán que no usa champú La puchaina coquet se acaba de convertir en mi canción favorita La puchaina coquet que tiene la atención de todos esos frifes que rompieron su corazón Puchaina, puchaina, puchaina coquet A mi puchaina la tengo rabiosa Ten cuidado, te veo nerviosa Si, si, muy lindo el outfit, pero la canción se robó mi corazón Miren esto, ahí dice que no se pueden lanzar mascotas, está prohibido Pero nadie dijo que no se pueden lanzar a los dueños Hay muchos dueños que se lo merecen, sobre todo los que hacen true straight Tema camuflaje Estoy confundida con el outfit Rayos, ya entendí Se está camuflajeando con el escenario ¡Es una genia! Y la pose 28 es lo que faltaba para que el outfit se camuflajeara completamente con el escenario ¡Tiene que ganar! ¡Lo hizo genial! Ella inventó la palabra camuflaje ¿Qué le pasó a la otra patita? ¿También la pata raro? Peor, pagó 31 mil robux para que se la mocharan Pero está bien, esa es la moda Y habló con una niña Sí, y le dijo que tiene que estar así con ella ¿Yo qué? ¡Nunca dije eso! Lo dijiste con los ojos Tal vez si tiene ojos y están tapados por sus 50 capas de pelos La razón por la cual entró a salón de fiestas Ahí está la razón Esta razón tiene muchas razones para ser razonable La razón es el arte de la razón Aquí hay mucha razón en estar La razón es la razón Y qué razonable Entiendo a la perfección porque está en salón de fiesta Claramente es una razón muy, muy buena Te quedan 325, casi 326 segundos de vida Yo, jugando al Dres Twin Press Porque si solo me quedan segundos Es momento de disfrutar al máximo ¿Y cómo se disfruta al máximo? Pues devorando y dejando a todas con la boca abierta Y así Impactadas de lo devoradora que soy ¿Sabes por qué la gente chaparrita está triste? Yo soy chaparra y no estoy triste Bueno, sí estoy No, ¿por qué? Porque no pueden alcanzar la felicidad Ah, porque estoy chaparra, claro Porque está muy alta la felicidad, ya entiendo ¿Y qué? Ser alto es aburrido Ser chaparra es mejor Mamá, te presento a mi novia Ay, pero es que ya tienes novia Pasa, siéntate Gracias, señora Voy al baño, conózcanse, ya regreso Se aproxima momento incómodo Así que tú eres la novia de mi hijo Eh, sí, llevamos dos horas de novios Mamá versus novia ¿Quién ganará en esta batalla? Señora, me tengo que ir Mamá, ¿dónde se fue mi novia? Yo no sé, ella solamente dijo que se tenía que ir En serio, qué raro Tiene pinta de suegra tóxica No me pregunten por qué Solo me da esas vibras ¿Qué está pasando aquí? Literalmente estamos viendo a una mosca Acariciarle el pelo Bueno, la calva A una pelona Estoy confundida, de verdad La confusión en este momento Es muy potente Supongo que se están contando chismes Ay, qué bonito ¡Ay, qué es eso! ¿Pero qué está pasando? Yo iba a decir Ay, es como su mamá Pero no No, para nada ¿Perturbadorcito? Estilos que spawnean en Roblox Bacon Rareza común Noob Rareza raro Probabilidad 80% R6 Rareza extra raro Uke Rareza épico Si es que ya no hay casi ukes Emo caro Rareza legendario Slenders Rareza mítico Si es cierto Ya casi no hay Slenders Builderman Rareza imposible ¿Y qué pasó con los guests? Su nivel de rareza Debe ser super hiper Contra mega legendario Épico Nunca antes visto ¿Verdad o reto? Chisme Digo ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Sí! ¿Te gusta alguien de la escuela? Sí ¿Quién? ¿Quién? No, no se vale decir el nombre Sí se vale Así que dinos el nombre ¿Está aquí? Sí ¿Y qué es lo que te gusta de ella? Sus ojos y su boca El muchacho es sincero No nos mintió con eso De que Ay, me gustan sus sentimientos Él nos dijo la verdad Su boca Su cara Su pelo Que viva el amor Vamos a jugar Dress to impress A las 3 de la mañana Total que puede pasar Ni siquiera tengo sueño Todo normal Mi hermano Todo iba normal Espera ¿Qué es eso? Ok No pasa nada Solo es un buggy ya ¿Otra vez? Cuando estaba más pequeño Siempre había soñado Con esa cara ¿Quién es? Vamos a jugar de nuevo Ni siquiera da miedo Espera Oh no Oh no No tenía usuario Pero ¿Quién será esa persona? Se imaginan que sea el creador del Dress to impress Tipo Ay, me voy a meter a mi juego a asustar Un teclado de computadora Aquí se pueden escribir mensajes Como si fuese tu computadora de la vida real Ay, espacio, L, O Sería Ay, lo B pequeña E Ay, lo ve Espacio Y, O, U Al lobby Qué hermoso Mándaselo a quien ames muchísimo Vamos a ver el mensaje en la pantalla Rayos, menos mal no mandé este video Menos mal lo vi hasta el final Valeria, ¿qué te pasa? Nos mentiste No lo puedo creer, Valeria Valeria dijo que le quedaban dos días Y le quedan 50 años Después de todo nos hiciste que Dejáramos a un lado a Niki que Decepción Qué horror, no le da ni vergüenza Ay, ya Fue una bromilla A Niki le quedan 70 minutos Una bromilla de mal gusto Eso no se hace Me sentí muy mal Creo que nos vemos en otra vida Me quedan 70 minutos Mejor pasarte tus últimos 70 minutos jugando al Dress to impress Que con estos malos amigos ¿Va? No, Niki Tengo que hacer algo Amo a mi novia, Niki Si te dono 20 años de vida Muy bien Si te dona 20 años de vida Te ama de verdad Asterisco extraño a mi ex 345 se unió a La experiencia asterisco Mi amor, muchas gracias De nada mi vida entera Se merece que se casen Tengan perritos Y vivan felices Pero siempre Bueno, por 20 años Hola hermanita ¿Me puedo unir a tu grupo de Roblox? Ash Ok Pearl no me quite a miss Amigos Wyatt and novio Ya tiene novio Rayos Chicos, Ella y es mi hermana Hola Hola Chicos, ¿qué tal? Si hacemos face.rbal Y así ya nos presentamos A la nueva integrante del grupo Me parece una idea fantástica No ¿Por qué no? ¿Acaso ocultas algo? Digo sí Sigo yo Soy Luna Tengo 17 años Y esta soy yo Espectacular Horrible La hermana está celosa Linda Hermosa Dios Dios, hermosa Cásate conmigo La madre de mis hijos Te amo Preciosa Divina Eres el esquividi de mi toilet Te amo Ya te quitaron el novio, chamaca Sigo yo Soy Tom Tengo 18 años Y soy este Wow Hermoso Te amo Mi vida El más guapo Te amo Precioso Súper guapo Lástima que tu hermana A la que le dijiste Que no te quitará el novio Pues Te lo quito Lindo, bro Bonito Sigo yo Soy Daniela Tengo Seventeen House Y soy esta Ay, que mentira Espera un momento Esa foto no es ella Ella es la chamaca del principio ¿Saben? Cuando uno dice Ay, hay que hacer fase de revelación Para que no sean viejitos verdes O peor Un chamaco De 10 años Amorcito Espera, espera, espera En la pantalla te estaré dejando Más videitos Muy buenos Súper divertidos Y muy interesantes Que te van a encantar Gracias por ver mi amorcito Te amo Bye